Ví a verte y solo sirvió pa' perderte Hoy tengo ganas que invierte Quiero yo olvidarme y no cuando me levante Solo vea tu cintura Encima de mí hace tiempo que no estás Me acordé de esa postura Entonces fui a recogerte Ligero pa' poder robarte Pero te mudaste Tú no vas a perdonarme Y yo más no puedo darte Solo vas a hacerte feliz Pero lo que prefieras ya no me maten Bueno, tengo pena y mis ojos tienen gotera Yo me voy haciéndote la muerte Yo estoy haciéndote la muerte Aunque me necesito mi amor Yo me voy haciéndote la muerte Despierta haciéndote la muerte Aunque me necesito mi amor Yo me voy haciéndote la muerte Despierta haciéndote la muerte Aunque me necesito mi amor Yo me voy haciéndote la muerte Despierta haciéndote la muerte Aunque me necesito mi amor Estamos como esto con lo anormale, vale Con la disco entramos con los metales, ya le Se tiran como tú, pero no le da iguales Con mucho aquí la culo, la derecha sale, sale Blanquita como la boca Pienso con cabeza, tiene loca Besamos como solita, me toca Besos en la boca, todo eso no chuca Cuando yo con la salsa, ponemos Contigo me voy de viaje Vamos pa' que te trabajes Que el nico te quede acertaje Dime hasta si me haga pegaje Llego y me voy de viaje Vamos pa' que te trabajes Que el nico te quede acertaje Sin quejas pa' que te descajes Volvo haciéndote la muerte Despierta haciéndote la muerte Que vuelvo haciéndote la muerte Viviendo haciéndote la muerte Despierta haciéndote la muerte Con el accidente, mi amor Me vuelvo haciéndote la muerte Despierta haciéndote la muerte Que vuelvo haciéndote la muerte Despierta haciéndote la morte Con el accidente, mi amor Me muero si te va Respecto a mi novia Se cómo si no me conociera Tú te crees que yo soy de madera Me regims de flambé Aunque tú eres la primera Llegamos con los brilante Menos cuellos de diamantes Nunca retrocedemos Siempre vamos pa' delante Me tola y en el sexto Pa' que arranque ¡Dime el plan! ¡Dime los plan! Voy a llamar a irme un pangarro Pangarro, pangarro, pangarro Pangarro, pangarro, pangarro Brrr, brrr